Arrachaldeon, arrachaldeon gustio hoy, on abrirse de torte a gatik. Muy buenas tardes, estamos ya ultimando los... No sé si habéis puesto ya... Ya están todos... Sí, están el de los dos. Vale. Ya hemos ultimado los detalles técnicos y nada, pues sobre todo con el día que hace... Bueno, pues agradecer muchísimo la presencia otra vez. Algunos y algunas de vosotras estuvisteis aquí el lunes pasado, me suenan ya algunas caras del público, algunas eran nuevas. Como sabéis, ya se lanzó este ciclo de cuatro lunes consecutivos sobre la temática de la crisis climática o el cambio climático, que la abordamos desde cuatro puntos de vista diferentes. El cambio climático es un gran paraguas y diría que es una sombrilla gigante donde prácticamente todo lo que hacemos está interconectado con la crisis climática, para bien y para mal, desde los problemas y desde las soluciones. Y el lunes pasado hablamos de la relación entre el cambio climático y la salud, la salud de las personas, pero también la salud animal, por eso trajimos temas de la pandemia, porque ha surgido la pandemia COVID. Y entonces ahí, pues, el espectro, el diálogo se abrió bastante. Fue un diálogo muy, muy interesante entre Rafa Benguay y Cristina Linares. La próxima semana vamos a hablar sobre el agua, otro bien que es fundamental para la calidad de vida, y tanto el agua dulce, la que bebemos, la que utilizamos en casa, como el agua de los océanos. Vamos a hablar de los océanos también. Y el cuarto lunes, el último lunes, vamos a hablar del papel de las ciudades. Gran parte de los problemas del cambio climático surgen en las grandes ciudades, el modo de vida que tenemos en las ciudades, pero también, por tanto, muchas de las soluciones y políticas e intervenciones se tienen que centrar también en las ciudades. Entonces nos queda un tema que también es fundamental, que nos afecta a todos y a todas en cada día, en el día a día, que es la alimentación. ¿Qué comemos? ¿Dónde compramos? ¿A quién? ¿Cómo producimos los alimentos? ¿Desde dónde los traemos? Y todo esto, ¿qué relación puede tener con el cambio climático? Porque la relación es muy estrecha, es muy importante, pero conviene a veces matizar y otras veces, bueno, pues también el trazo gordo de tener unas ideas muy claras y no perdernos en los detalles también es importante. Y para eso, pues hoy tenemos a dos invitados de excepción. Por un lado tenemos a María José Sanz, que es directora del Centro Vasco para el Cambio Climático, donde yo también trabajo y le comentaba a María José que es la primera vez en, yo creo, cinco años, ¿no? Llevas de directora, seis, que yo creo que es la primera vez que la presento en público. Bueno, pues siempre tiene que haber una primera vez. Ella, bueno, pues es una científica de alto nivel internacional. Antes de venir a Euskadi a dirigir el Centro Vasco para el Cambio Climático, pues estuvo en la FAO, que es la, pues a veces le llaman, yo cuando estaba ahí, el Ministerio de los Ministerios del Mundo sobre Agricultura y sobre Alimentación. Bueno, pues es una organización de Naciones Unidas, de donde de ahí emanan, pues muchísimas de las políticas y, bueno, la monitorización de datos de lo que hacemos con la tierra y que hacemos con nuestra alimentación, ¿vale? Y ella estuvo ahí coordinando un programa sobre bosques durante varios años. También está, ella trabaja, colabora como experta dentro del panel intergubernamental sobre el cambio climático, del que hablamos el lunes pasado, pues que este grupo muy extenso a nivel global de científicos y científicas que tratan de poner sobre la mesa y sintetizar todo el conocimiento que existe sobre el origen o de por qué tenemos este problema y qué soluciones se les pueden dar, la vulnerabilidad que tenemos como especie humana. Pues todos estos grandes temas es el IPCC, este panel intergubernamental, que suele lanzar estos evaluaciones o reportes cada cierto tiempo. El lunes pasado hablamos de uno que justo había sido publicado y, bueno, pues María José también participa activamente en este tipo de saraus, diría yo, de manera muy intensa. Y, bueno, pues su currículum es muy extenso y lo tenéis en la web si queréis conocerla a ella más y la vais a conocer porque va a hablar. Y, por otro lado, tenemos a Yulen Martínez de Santos, es un ganadero joven de Araba. Entonces, aquí, bueno, voy a comentaros un poquito su perfil porque es muy interesante, no hay muchos ganaderos como él por aquí. Es uno de los productores alaveses responsables, muy comprometidos en el mantenimiento de nuestra biodiversidad, apostando por razas autóctonas como la oveja lacha, la vaca terreña, la cabra azpigorri o el caballo de monte del País Vasco. Estas tres últimas especies están en peligro de extensión, por eso es tan importante tener ganaderos que activamente trabajan con esas especies y con ese uso y gestión, pues es una manera de mantener las razas que están en peligro de extinción. Y, bueno, pues las premisas de su manera de gestión, su explotación ganadera, pues son el máximo respeto hacia el bienestar y la protección de los animales, así como prácticas y manejo extensivo de la cabaña, poniendo por encima siempre la calidad ante la calidad, algo que normalmente no se suele primar, siempre primamos la cantidad y el precio a la calidad. Aquí hay un debate muy interesante, pues tenemos el lujo de contar con dos experiencias muy diferentes, una la científica y la otra del trabajo en la ganadería, en el día a día, y yo creo que estas dos perspectivas pueden confluir muy bien en este diálogo que tratamos de fomentar, que más que dar charlas y irnos con muchísimas ideas, sí que va a haber unas charlas por cada una de las dos partes, breves, divulgativas, para que todo el mundo lo pueda entender, pero después lo interesante va a ser el diálogo que vamos a tener sobre estos temas y después os daremos la oportunidad de que podáis hacer preguntas, intervenir, os pediremos que las intervenciones sean muy cortas para que haya más posibilidad de que haya más gente que pueda preguntar y nuestras respuestas también trataremos de que sean lo más breves posibles. Y así yo creo que ahora y 20 minutos más o menos tendremos ya tiempo para seguir y si tenemos que hacer algún recado fuera, pues todavía las tiendas estarán abiertas, entonces sin prisa. Bueno, pues me gustaría dar ya la palabra a María José, que va a dar una visión un poco más global del asunto que vamos a tratar y después Julen se va a poner yo creo que las botas de trabajo y os va a enseñar, os va a comunicar un poco su día a día y cómo percibe este tema. María José. Gracias, León. Buenas tardes. Bueno, yo os voy a dar una visión un poquito, con algunas pinceladas, del sistema alimentario y qué relación puede tener con la crisis climática, tanto cómo está impactado como cómo podemos encontrar soluciones también a la crisis climática. Primero comentaros que el sistema alimentario es complejo, muchas veces confundimos el sistema alimentario en su completud con solamente la producción de alimentos, es más complejo que todo eso y tiene una parte de producción de alimentos, tiene una parte de transformación y distribución de los mismos, tiene una parte de consumo, hábitos alimentarios y dietas y tiene una parte también muy importante relacionada con el desperdicio alimentario. Entonces, son todas estas fases las que tenemos que contemplar cuando hablamos de crisis climática y sistema alimentario. Entonces, recordando esto y que tenemos este principio de soberanía alimentaria o derecho de todos los pueblos a tener acceso a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, pues vamos a hablar en este contexto. Entonces, para empezar, os he puesto aquí esta diapositiva, que lo más importante es la figura. Estos son los cuatro puntos de apoyo que tiene la nueva estrategia europea que se llama, por primera vez, de la granja a la mesa, tratando de reflejar este recorrido que os he comentado antes del sistema alimentario y en el que aparecen, pues eso, desde la producción alimentaria sostenible, que es en lo que más nos solemos fijar, luego también a lo que sería la distribución y la postproducción de alimentos procesados de forma sostenible, un consumo responsable y adecuado y una gestión del desperdicio alimentario. Son los cuatro pilares de esta nueva estrategia que Bruselas quiere poner en marcha. Y antes de empezar, yo quería hacer tres puntualizaciones. La primera, que el suelo es muy importante porque es el que sustenta la producción de alimentos básicos y, por tanto, tenemos que respetar a los seres vivos y los ecosistemas del suelo, porque si no tenemos unos suelos saludables, no vamos a tener unos sistemas productivos menos vulnerables, más resilientes al cambio climático y que puedan sostener producciones a largo plazo. Hay un punto que seguramente os suena a muchos, porque se habla mucho, que es que el suelo también secuestra CO2. Y es verdad, el suelo puede acumular CO2 en forma de carbono orgánico y puede convertirse también en un reservorio de carbono eliminando este de la atmósfera. Pero la función fundamental del suelo es sustentar los ecosistemas y eso no se nos tiene que olvidar. No tenemos que priorizar el secuestro de carbono frente a unas funciones mucho más importantes que tiene el suelo, pero también secuestra carbono. El otro punto de realización es el agua. El agua es un recurso cada vez más escaso y es fundamental para la producción de alimentos también. Y aquí os he puesto dos figuras que un poco lo que tratan de reflejar, un poco sin muchos números, pues en el mapa mundial lo que veis es un poco la escasez de agua creciente, en qué zonas está empezando a haber una escasez muy acusada, los rojos más intensos, y en qué zonas todavía no la hay. Y la otra figura lo que intenta reflejar es qué tipo de consumo de agua tenemos en nuestras economías. Tenéis Europa, el norte de América, el sur de América, Asia, África y el sur de Asia. Y veis que en Europa el consumo del agua es mucho más pequeño para la agricultura, pero mucho más grande para la industria, por ejemplo, y para el consumo doméstico. Mientras que si os vais al sur de Asia, el consumo del agua es muchísimo más importante para la agricultura. O sea, que el agua, la forma de usar el agua también es relevante y no es igual en todas las regiones. Esta la he puesto porque es para España y aquí lo que quería recalcar en cuanto al agua es que tenéis el agua verde, que es el agua de lluvia, el agua azul, que es el agua superficial de escorrentía, y el agua subterránea. Y daros cuenta que desde el año 2005 hay un incremento en el uso de agua subterránea para la agricultura respecto a la década anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos empezando a utilizar muchísimo más nuestros recursos fósiles de agua. Lo cual quiere decir que podríamos entrar en periodos de escasez si no lloviera lo suficiente en el futuro, que es lo que parece que va a ocurrir, como vemos aquí. Los puntos marrones indican donde ya se han observado decrecimientos, no estoy diciendo de proyectados, decrecimientos de lluvia en 2017 respecto al periodo de 1961-1990. O sea, que ya hay zonas del planeta en las que hay, sobre todo la cuenca mediterránea, en donde está lloviendo bastante menos. O sea, que hoy suelo, agua y por tanto lo que podemos encontrar cuando hablamos de cambio climático es que hay una serie de impactos en el sistema productivo, en la producción, en esa primera fase. Y aquí pues tenéis incrementos de extremos, heladas, sequías, precipitaciones intensas, reducción de las precipitaciones medias. O sea, por un lado tenemos una reducción de precipitaciones totales y por otro lado podemos tener, y estamos observando ya, y seguro que vosotros lo habéis observado ya, una concentración de las precipitaciones que hay en episodios mucho más intensos. Esta frase que oigo mucho ahora, pues nada, chirimiri, pero oye, jarrea que no veas. Pues efectivamente lo que estáis reflejando son los impactos del cambio climático. También se están modificando las estaciones, se están acortando las estaciones de primavera y otoño y se están extendiendo las estaciones de invierno y verano. ¿Y esto qué lleva? Impactos biológicos, al atraso y al adelanto de la floración de muchas especies, que también habréis observado si tenéis jardín, la pérdida de biodiversidad que puede conllevar el que haya un desplazamiento de las estaciones, desacopla los insectos de las plantas, al final hay una serie de problemas derivados de todo eso. La reducción del rendimiento de algunas producciones, por ejemplo, maíz, trigo, la alteración de algunos productos que se cosechan, que tienen menor calidad, en fin, una serie de cosas que ya habéis visto, que no hay horas de frío en invierno suficientes para que florezcan las plantas, las rosáceas, por ejemplo, en primavera, o que la producción de pastos verdes para vacuno y para ovino se ve comprometido en verano. Y eso nos lleva a unas pérdidas económicas que ahí tenéis algunos ejemplos. Bien, os he puesto el ejemplo del viñedo. En el viñedo se observa ya, en la Rioja, por ejemplo, hay una disminución de las zonas que son climáticamente idóneas para la producción de uva de calidad. ¿Por qué? Porque al hacer más calor, la uva tiene una concentración mayor de azúcar y los vinos son más alcohólicos, con lo cual habrá que gestionar todo eso o desplazar la producción o la extensión del viñedo. O sea, que en ese caso ya vemos impactos. Otro ejemplo que os traía es el del olivo. El olivo está expandiendo su zona de potencial de cultivo. Es decir, que ahora se va a poder cultivar más al norte. Pero sí que se está viendo, por ejemplo, que se está incrementando la evotranspiración. Es decir, que aunque se pueda desplazar hacia el norte, va a necesitar más agua en el sur, por ejemplo. Y los periodos de floración del olivo en el sur se están alterando también, por lo que lleva ciertos desacoples con algunas plagas o acoplamientos con algunas paladas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que en la producción de alimentos, los productores se van a tener que adaptar. Van a tener que optar por avanzar las fechas de siembra. Van a tener que buscar variedades más resistentes a la sequía o cultivos menos intensivos en agua. Van a tener que combinar diferentes prácticas o diferentes conocimientos para adaptarse a estos cambios que se están observando fenológicos. Y hay que tener en cuenta que muchas veces, mucha de la intensificación de la agricultura, que ha traído variedades muy seleccionadas, que han perdido la capacidad de adaptarse a cambios climatológicos. Y por tanto, en algunos casos, algunos agricultores están incluso recuperando variedades tradicionales que tienen una capacidad de adaptación mayor que las variedades súper seleccionadas que se están cultivando en agricultura intensiva. Y luego, en producción también producimos gases de efecto invernadero. Es decir, en la producción de alimentos se producen parte de las causas. No es una cantidad enorme de las causas, como veremos luego, pero hay una serie de gases de efecto invernadero que con ciertas prácticas agrícolas se pueden ver incrementadas. Y estas emisiones de gases de efecto invernadero, como el metano, el óxido nitroso, pues vienen derivadas bien de la fertilización, del uso de fertilizantes, vienen derivadas de la ganadería, porque los rumiantes tienen fermentación entérica, vienen derivadas del uso del compostaje, vienen derivadas del cultivo del arroz, vienen derivadas de la gestión de los suelos, de que pueda liberar esa materia orgánica que está secuestrada en ellos, etcétera. Entonces, ahí podríamos hacer cosas para reducir esas emisiones. No las vamos a poder hacer desaparecer porque están ligadas a los procesos biológicos que van a producir esos alimentos, pero sí que podemos moderarlas. Este es un gráfico de las emisiones del inventario español, de emisiones de un año concreto. Fijaros, la barra azul que veis ahí, esas son las emisiones derivadas del uso de combustibles fósiles, de la producción de energía. Las barras de color rosa son emisiones derivadas de la producción industrial y la barra de color verde son emisiones derivadas de la agricultura y los cambios de uso de la tierra, relacionados con los bosques, con los pastos y con las zonas de cultivo agrícola. Entonces, ahí lo que veis es que no hay mucha variación en el tiempo, o sea, se mantienen más o menos constantes a lo largo del tiempo, pero tenemos margen de reducirlas un poquito. Y estas emisiones, como os decía, bueno, pues, en el caso de la ganadería, que es un caso que yo imagino que os interesa a todos porque está recientemente en las noticias y con la polémica, por ejemplo, ¿cuáles son los gases y de qué se derivan en el mundo de la producción ganadera? Bueno, se relacionan sobre todo con la alimentación del ganado, incluyendo la producción de esa alimentación, el transporte, el uso energético en la granja y la gestión de los purines, de las deyecciones de los animales. Y aquí tenéis un gráfico en el que veis más o menos, la zona esta naranja más grande es, digamos, las emisiones de metano por la fermentación entérica de los rumiantes. Pero, por ejemplo, tenéis el apartado 13, donde pone un 13 y un 14, pues eso son emisiones derivadas de la producción de forrajes y piensos que le damos a esos animales. Entonces, con la intensificación de la ganadería, lo que se ha hecho ha sido traer estos piensos y forrajes de otros lugares, muchas veces lejanos, a costa, por ejemplo, de deforestar en otras regiones por cultivo intensivo, por ejemplo, de soja o de harinas. O sea que, como veis, no le podemos echar la culpa a todo al animal. Digamos que el sistema de ganadería intensiva o el tradicional pues tienen unos aspectos que hay que analizar antes de tener una opinión formada o de simplificar cosas como las que se hacen muchas veces, decir, bueno, pues yo no como carne voy a reducir todas las emisiones. No necesariamente y no necesariamente porque, bueno, pues aquí tenéis tres figuras que veis ahí. Una es una sabana africana, la otra es una zona de ganadería semi o extensiva de animales domésticos y luego es una zona agrícola, ¿no? Entonces, si comparamos estas emisiones en estos tres sistemas vemos que la zona agrícola emite menos porque no tiene ganado pero, por ejemplo, si comparamos una sabana salvaje donde lo que haríamos sería proteger a la fauna silvestre con una zona en el mismo sitio en el que hay animales domésticos, las diferencias de emisiones no son muy grandes. ¿Por qué? Porque todos los rumiantes emiten metano, sus sistemas digestivos emiten metano. O sea, que si yo elimino la ganadería de un sitio y me entran rumiantes silvestres voy a tener emisiones de metano también, ¿no? Por ejemplo, en Europa se decía de recuperar el bisonte europeo. O sea, que no podemos simplificar este tipo de mensajes. Y otro mensaje muy importante en cuanto a la ganadería es que los pastos además, los pastos en los que pastan estos animales en extensivo secuestran bastante carbono, ¿no? Y el hecho de que haya una renovación de estos pastos pues favorece el secuestro de carbono también, ¿no? O sea, que no simplifiquemos algunas de las cosas que escuchamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para mitigar en el sector agrícola y ganadero? Pues podemos mitigar desde el lado de la oferta, es decir, reduciendo las emisiones de metanos óxidos nitrógenos, haciendo una gestión determinada de los estiércoles y trabajando en ganaderías más extensivas, por ejemplo, podemos hacer prevención de incendios porque en muchos casos se producen incendios debido a los rastrojos o se queman los rastrojos, podemos estar en lugar de quemar, sin que hay una serie de prácticas en las que podemos reducir estas emisiones, no me voy a extender porque no es el caso hoy, y luego podemos incrementar el secuestro de CO2, o bien en la biomasa aérea o bien en los suelos. Y por último, siempre podemos hacer una sustitución de materiales biológicos, de materiales más industriales como el cemento, podemos sustituirla por ejemplo por madera y de esa manera también podemos reducir emisiones en el sector del cemento al hacer una sustitución. Y luego, del lado de la demanda, bueno, pues como hemos dicho antes, el sistema alimentario tiene esas otras dos fases, podemos reducir las pérdidas y podemos cambiar nuestra dieta, podemos de alguna manera reducir también emisiones en esas otras etapas del sistema alimentario. Pero no me quiero extender mucho, aquí tenéis una figura en la que, solo diré una cosa, las barras rojas y las barras verdes en la gráfica de abajo, la roja es un cultivo intensivo agrícola de cereales, de legumbres o hortícola y el verde es en ecológico. Entonces, el cultivo ecológico, por ejemplo, reduce las emisiones. En cambio, un cultivo ecológico de arroz no hace esto, o sea, que es una cosa que se pueda necesariamente generalizar. Y la gráfica de arriba se ve un poco en cada producción de cereales o de legumbres en orgánico o en intensivo, los diferentes gastos o insumos en los que se producen emisiones de gases de efecto invernadero y eso también varía bastante. Y luego, el otro mensaje ya final para la producción es que cómo producimos, como ya estaba intentando decir antes, marca la diferencia. Y aquí veis que, por ejemplo, producir carne roja, carne de vacuno, se puede producir con muy bajo impacto o se puede producir con mucho impacto. O sea, hay un rango muy grande que dependiendo de cómo lo hagamos tendremos un impacto bajo o un impacto muy alto. Esto no es tan claro en otros. En otros tenemos un rango más pequeño. El cerdo o incluso la producción de chocolate se puede hacer con un impacto muy bajo o con un impacto relativamente alto. O sea, que el cómo hacemos eso marca la diferencia. Si nos pasamos a la segunda parte del sistema alimentario y hablamos de transformación y distribución, aquí no os voy a poner mucha información, pero simplemente deciros que, fijaros, esta gráfica marca la energía primaria que se ha consumido en los sectores agrícola, industrial, comercialización, transporte, empaquetado y en hogares dentro del sistema alimentario. Si os dais cuenta, ha habido un incremento bastante importante, por ejemplo, y en la parte industrial. Es decir, que en la parte de transformación y distribución ha habido un incremento de las emisiones en las últimas décadas. Por tanto, ahí también podríamos ahorrar. Y si pasamos al consumo de hábitos alimentarios y dietas, esta fotografía la he robado de un National Geographic que salió hace bastante tiempo en el que se muestra con una fotografía se trata de reflejar cuatro dietas diferentes. Una dieta en Estados Unidos, una dieta en Alemania, una en Bolivia y otra en Nepal. Entonces, solo viendo la fotografía ya os hacéis una idea de la diferencia en las dietas y de la insostenibilidad que algunas de las dietas que veis ahí conllevan, tanto en el empaquetado como en los alimentos procesados o el tipo de alimentos. Y veis, en la gráfica esta lo que se muestra, en la gráfica del lado, lo que se muestra es el producto interno bruto respecto al consumo de proteínas animales. Entonces, si os dais cuenta, los países que tienen un producto interior bruto mayor como Estados Unidos o como la Unión Europea tienen un consumo de proteínas animales mayor. Y si nos vamos a países con PIB más bajo, tienen un consumo menor. ¿Eso qué quiere decir? Que identificamos el consumo de carne con una dieta o con un nivel más alto económico. Y esta de aquí lo que trata de ilustrar es, fijaros, en la parte de las dos gráficas verde y roja, las dos líneas, lo que vemos es el incremento de consumo global de alimentos de origen animal en los últimos años y el consumo de alimentos de origen vegetal que se ha mantenido constante y se ha incrementado notablemente el de productos de origen animal. Mientras que si vamos a ver cuál es el consumo medio razonable de proteínas para un individuo que es la línea negra de la gráfico de barras y lo vemos por países, en India vemos que están en un consumo más o menos equilibrado y tienen un consumo muy alto de proteínas vegetales y mucho más pequeño de proteínas animales en rojo, mientras que si nos vamos al otro extremo que es la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, lo que vemos es que están muy por encima del consumo óptimo de proteínas por individuo y que tienen una fracción de proteínas animales muy grande. Es decir, que podrían reducir su fracción de proteínas animales, equilibrar esa dieta, esa proporción entre animal y vegetal y con ello ayudarían a reducir las emisiones. Aquí tenéis dos dietas, la dieta, el consumo actual que tenemos en nuestro país, la proporción de alimentos de consumo actual y la proporción que conlleva una dieta mediterránea y lo que veis es primero que consumimos tres veces más carne de la que consumiríamos una dieta mediterránea como estábamos acostumbrados, segundo, consumimos además muchísimos más productos lácteos y muchísimo más azúcar y un tercio menos de frutas y verduras, es decir, hemos casi invertido la pirámide de lo que sería una dieta mediterránea. Y ya para finalizar el desperdicio alimentario, esta es una cosa que normalmente no nos concienciamos mucho, no la vemos pero fijaros, según la FAO se desperdicia a nivel global un 20% de los lácteos que se producen, un 35% del pescado, un 20% de la carne de vacuno, un 30% de los cereales, un 45% de las raíces y tubérculos, un 45% de frutas y hortalizas y un 22% de legumbres. Claro, esto no se produce solo en vuestra casa, esto se produce desde que se producen, se recolectan, se almacenan, se transforman, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que es importante ver aquí es que hay un porcentaje de casi el 40% del total de lo que producimos que no llega a alimentarnos a los humanos. Este gráfico, por ejemplo, sí que es para España. Aquí veis que por ejemplo solo se incrementó en España se incrementó entre 2019 y 2020, estos son los dos años un poco más entre la pandemia y que empezó la pandemia y que ya estábamos en plena pandemia y fijaros, se incrementó el despilfarro de algunos productos como la pasta y en cambio se redujeron los despilfarros en cafés, en miel, en aceite, etcétera. Pero veis que tenemos un despilfarro bastante importante en elementos perecederos, sobre todo en frutas y verduras y hortalizas. Y el siguiente es un poco el pan fresco, la leche líquida, los derivados lácteos. Ahí es donde más desperdicio tenemos en nuestro país. Entonces, bueno, pues con esto ya os he dado unas pinceladas, creo que con esto podéis tener una idea. Yo no voy a dar ninguna recomendación, creo que los números y las ideas que os he dejado hablar un poco por sí mismas. La pregunta es, bueno, ¿hacia dónde vamos? Salimos del mar y vamos a echar todos nuestros residuos al mar ahora mismo. Ya sé que hay mucha gente que piensa que todas estas discusiones internacionales no sirven para nada porque no se llega a ningún acuerdo, porque no se ejecuta. No es verdad, no es verdad. Es cierto que lo que sí es que si no hubiéramos tenido todas estas discusiones hoy no estaríamos donde estamos y parece que los cambios empiezan a producirse. Creo que no es responsabilidad del ciudadano individualmente, pero que colectivamente todos podemos hacer mucho por ejemplo en el sistema alimentario desde la demanda se puede hacer mucho. Y esperemos no llegar aquí y acabar más bien aquí. Y muchísimas gracias por vuestra atención. A ver, Esquerricasco, María José, muchísimas gracias. Yo creo que nos has traído muchísimos datos y imagino que la gente estará apuntando ya mentalmente muchas preguntas. has hablado de la dieta, has hablado de cómo producimos los alimentos. Bueno, yo creo que has dado muchas claves. Yo creo que la gente sí te va a preguntar qué lees recomendaciones. Creo que no te vas a librar, pero bueno, ya veremos. Y vamos a pasar pues de estos datos macro, también a nivel global o a nivel del Estado español y de europeos, vamos a pasar un poco al día a día de un ganadero a la vez que tiene pues muchas preocupaciones sobre qué produce y sobre todo cómo lo produce y para quién lo produce. Yo creo que estas también son claves que María José ha comentado lo que ha dicho sus pinceladas desde el punto de vista de su explotación. Entonces, Julen, cuando quieras, pues ahí tienes ahora la oportunidad y nosotros igual nos movemos ahí para que podáis ver mejor. Aupa, Rachal León, buenas tardes. María José ha dado un poco más los datos técnicos y demás y yo os voy a hablar un poco en particular de nuestro día a día y de cómo orientamos nuestra ganadería para que sea lo más sostenible posible. Hemos visto un poco, ha hablado María José, ha hablado también del debate que hubo hace unas semanas a nivel político de las diferencias de ganadería y enseñaros un poco nuestro modelo y que seáis conocedores y sepamos diferenciar los distintos modelos. Nosotros estamos en el noroeste de la provincia de Álava, en el Valle de Cuartango, en Guillarte. hacemos ganadería extensiva con razas autóctonas en peligro de extinción además. Tenemos vacas terreñas, en el caso de las vacas tenemos otras razas autóctonas a nivel del País Vasco, la Betisu y la Pirinaica, la terreña es la una de o sea, es la vaca autóctona de la provincia de Álava. Trabajamos también con caballo de monte del País Vasco, en Equino a nivel del País Vasco tenemos las razas caballo de monte del País Vasco y Pochoca. El caballo de monte del País Vasco es una raza de un poco más cuerpo, la Pochoca estaba o ha sido siempre más de zonas con una orografía más complicada y aquí en Álava pues sí que tenemos montes dentro de lo que cabe, un poco más llanos y más accesibles por eso y de ahí el aprovechar esos montes y esos recursos con una raza de un poco más de tamaño. Y tenemos cabras Aspigorris también. En este caso pues en ganau ovino y caprino tenemos la oveja Lacha que tanta fama tiene por su queso y día zaval, la Sasiardi que es de la zona Guipúzcoa Navarra que son unas cabras más pequeñas, más adaptadas también más similares a las cabras pues un poco más orientadas a aprovechar terrenos con mayores pendientes y una alimentación más basada en zarzas y matorral. Aparte de eso pues llevo un par de años teniendo también algún cerdo de raza autoctona Euskal Cherry. son unos cerdos son cerdos también autóctonos en peligro de extinción también y que su modelo se basa también en la ganadería un poco sostenible o sea no hay granjas intensivas de cerdo Euskal Cherry ¿por qué? luego hablaremos un poco también porque no son rentables o sea la producción de carne de cerdo prácticamente se basa en cereales en intensivo si allí produjésemos cerdos de este tipo en intensivo tendríamos que darles más pienso antiguamente ¿cómo se criaban los cerdos? pues un poco con lo que ha hablado María y José del desperdicio alimentario reduciendo intentando reducir nosotros justo traemos unos pocos cerdos para en verano con los restos de casa restos también de la huerta y demás criarlos Evolución de la vaca terreña pues bueno la vaca terreña es una de las vacas rústicas y de tamaño más bien pequeño del norte peninsular al igual que la casina en Asturias Tudanca en Cantabria y demás antiguamente pues se usaba para para trabajo para trabajo para leche también aunque no eran unas grandes productoras y para carne eran animales fundamentales antes de llegar a la maquinaria actualmente pues simplemente que no es poco para producción de carne y mantenimiento del paisaje porque con razas de mayor volumen corporal no podríamos aprovechar y mantener esos ecosistemas ¿no? como características tienen pues eso precocidad y longevidad los dos puntos son capaces de empezar la reproducción con una edad inferior a las razas convencionales y son más longevas también rusticidad rusticidad pues hace que eso que sea capaz de lo que viene después adaptarse un poco al pastoreo extensivo las razas cárnicas pues son más de zonas llanas y necesitan más aportes de cereales y demás y las razas autóctonas son capaces de con menores insumos ser capaces de generar alimentos caballo de monte la evolución pues un poco similar a la vaca terreña antiguamente servían para trabajar para labrar la tierra y para producir carne actualmente producción de carne y son capaces también de aprovechar los recursos forrajeros en la hierba en el monte zonas pues que no servirían para producir otro tipo de alimentos y de esta forma pues eso son capaces de mantener pastizales de montaña y de alta montaña que también son sumidero de carbono la cabra espigorri pues antiguamente también en casi todos los caseríos había había cabras ¿para qué? pues un poco para todo para leche para carne y también para mantener zonas en las que el ganado vacuno y equino no llegan mantenerlo limpio o controlar las especies arbustivas como características pues también al igual que la raza terreña tienen la precocidad y la longevidad rústicas pues no he hablado mucho en la raza terreña pero bueno tienen ubres pequeñas por ejemplo pues para ser capaces de estar en el monte y andar por el monte alimentación como os decía a base principalmente de matorral cosa que las razas también intensivas de caprino pues se está llegando a que casi la sacan a la calle y no son capaces ni de comer hierba y un poco los cerdos lo que hemos hablado antes pues en el pasado además estaban muy muy valorados por su alto contenido en tocino por ejemplo porque era imprescindible en las zonas rurales en los caseríos y demás y su alimentación se basaba y los pocos que tenemos cerdos de esta raza ahora mismo seguimos basándola en restos de comida de las viviendas y verduras o restos de verduras también de las huertas y vamos un poco al manejo que es lo que nos diferencia de la ganadería intensiva en el caso de las vacas terreñas somos capaces de aprovechar los montes comunales en este caso las zonas que no sirven para otro tipo de producción somos capaces de aprovecharlas entre abril y diciembre aproximadamente con las vacas el manejo un poco durante el año eso luego desde diciembre hasta abril pues la zona o sea la época más invernal digamos las acercamos a las zonas de los pueblos aprovechamos los retoños de siega tenemos parcelas para producir forraje lo más cerca posible de nuestra explotación y con ese forraje luego en los meses invernales de menos producción de hierba se lo podemos dar a las vacas y al mismo tiempo el retoño que ha salido entre la primavera y el otoño lo aprovechamos también con las vacas al final las vacas cuanto más tiempo estén comiendo hierba por sí solas económicamente más rentable será para el ganadero y por otra parte menos carbono estaremos emitiendo a la atmósfera por maquinaria y demás y demás el caballo de monte del país vasco pues muy similar entre abril y enero aprovechamos los montes comunales y entre enero y abril aproximadamente pues aprovechamos también los montes más bajos por climatología y los retoños de los retoños de siega y por otra parte no es muy habitual tampoco que las explotaciones ganaderas hagamos este tipo de actividad pero llevamos años pues recibiendo visitas escolares oyendo nosotros a los colegios un poco para lo que comento ahí trasladar los conocimientos sobre la actividad rural a la población urbana ¿por qué? porque consideramos que la brecha entre lo rural y la ciudad o lo urbano cada vez es mayor ¿no? y los niños siendo el futuro pues está claro que van a ser los futuros consumidores y es a quien tenemos que concienciar por lo general la gente más mayor tiene más conocimiento y siempre le queda ese algún contacto aunque sea en su niñez de cómo se hacían las cosas en las zonas rurales los niños llegan muchísimos niños a Guillarta a ver nuestro ganado con 10, 12, 14 años que no han visto una vaca nunca e intentamos pues eso trasladar las diferencias de manejos y demás ¿cómo traemos a los niños? pues en parte nos ayuda por ejemplo la asociación Slow Food Araba que en sus bases y demás se preocupa muchísimo por el producto de cercanía por los productores locales por los productos de temporada también y bueno pues tanto ellos como nosotros coincidimos en este sistema y nos echamos una mano para la educación de escolares y casi por último pues viene la comercialización también ¿cómo comercializamos nuestros animales? parte de la polémica que hubo con el ministro fue eso ¿no? el ministro dijo que desde España salía mala calidad eso es lo que dijeron algunos medios lo cierto es que parte de lo que se produce en España se exporta parte o muchísimo nosotros por la venta en cercanía y comercializamos a través de una cooperativa de ganaderos comercializamos también directamente algún carnicero pues por ejemplo la carne de potro a través de la carnicería Mario de la de la correría y también parte de nuestro producto lo vendemos en venta directa directamente a a las familias de esta forma pues bueno creamos ese vínculo y ese conocimiento el el consumidor se ve beneficiado y conoce de donde procede el alimento que está comprando y para nosotros pues también económicamente nos ayuda y y también creemos en ese vínculo ¿no? que tiene que haber y poco más he sido bastante más breve que Mario y José pues ahora cualquier pregunta pues nos diréis vale bueno pues las preguntas las voy a lanzar yo antes de que de que las lance el público y bueno más que eso preguntas bueno si son preguntas pero un poco para para incentivar un poco el diálogo entre vosotros o entre los tres vale y después para que recojáis ideas también de este diálogo y nos las lancéis de vuelta vale una especie de boomerang diría yo yo tengo varias preguntas eh las podéis responder o los dos o las podéis elegir quien prefiere responderlas vale o os podéis eh podéis entrar al trapo como queráis eh igual voy a empezar por el tema que igual más cercano lo tenemos a nosotros que somos los consumidores antes de entrar en el tema de gestión como ganadero ¿no? o temas de comercialización y de dónde de dónde estamos de dónde exportamos dónde importamos que eso es algo que también me gustaría hablar porque ya los datos hablan por sí mismos que mucha parte de las emisiones no vienen sólo de lo que comemos sino de dónde traemos lo que comemos entonces yo creo que habéis comentado pues la palabra dieta pues sobre todo Marijose la has dicho muchas veces ¿no? y nosotros es una palabra que la utilizamos en el día a día las dietas ¿qué comemos? aquí en Euskal Herria tenemos una dieta al saludo de la dieta mediterránea yo no sé si nosotros tenemos la mediterránea o tenemos otra dieta que sí que está basada en un consumo proteico de animal muy alto pero también de verduras también de verduras frescas fruta y tal no sé si eso le podemos llamar dieta mediterránea o no pero independiente de eso yo creo que existe la intuición de que depende de lo que comemos tenemos un impacto sobre el medio sobre los ecosistemas sobre la biodiversidad sobre el clima sobre la contaminación los plásticos yo creo que eso todo eso lo tenemos en la cabeza de alguna manera y hay gente yo incluido que vamos al supermercado cuando no vamos al mercado local vamos a las grandes superficies que a todos antes o después nos toca ir de vez en cuando y miramos las etiquetas a ver qué nos dicen estos productos qué información nos dan y sobre todo nos dan información ahora seguro bastante mejor que la que daban hace varias décadas de la composición del producto que tiene que ver más con la salud lo que estamos ingiriendo las grasas trans o tal o cual pero no tanto del impacto ambiental que puede tener ese producto que tiene que ver cómo se produce y de dónde viene y mi pregunta para vosotros es dado que yo creo que sí que existe una yo creo que la gente tiene mucha gente no voy a decir todo el mundo toda la población pero sí que hay una significativa de la población que sí que le gustaría saber qué impacto podría tener lo que está consumiendo por qué el etiquetado por qué el etiquetado todavía no no da esta información o de emisiones de CO2 o la huella ecológica que podría tener sabemos que es complejo que hay muchas variables pero es por eso es porque es complejo hay otros intereses o bueno yo lo lanzo igual te lo paso bueno yo creo que el etiquetado ha mejorado mucho ahora en todas las etiquetas incluso de productos frescos viene la procedencia y la procedencia es una pista bastante buena de qué impacto puede tener ese producto es cierto que el etiquetado puede mejorar yo creo que meternos en temas como la huella de carbono es muy complejo porque es muy difícil y puede llevar a malas interpretaciones o a equívocos pero pienso que con una mejor educación con mejor información al consumidor más general puede interpretar las etiquetas incluso a las que hay ahora de otra forma que le pueden llevar a un consumo más responsable yo creo que sí pero el etiquetado hay bastante legislación sobre etiquetado europea y española muchas veces no se cumple o en algunos productos no se cumple pero ya incluso para productos frescos igual no sé si Julen lo quieres comentar pero igual voy a hacer una anécdota o una contradicción o una paradoja que muchas veces nos fijamos si es un producto ecológico si tiene el sello ecológico pero puede ser un kiwi ecológico que viene de Nueva Zelanda entonces esto es un poco igual lo que comentas estas paradojas es decir bueno si tenemos un mínimo de educación o cultura científica o de conocimiento es decir que traer un producto desde Nueva Zelanda genera muchísimo impacto ambiental por muy verde o mucha etiqueta verde que pueda tener pues quizás un producto local que no es ecológico tiene menos impacto te voy a dar una anécdota yo soy de Valencia y a mí la horchata me gusta mucho a vosotros igual no sabéis lo que es pero ahora encontré una marca de horchata ecológica y me puse a leer ponía todas las bondades de la horchata ponía que estaba hecha ecológicamente y no pude encontrar donde se había producido lo cual quiere decir que probablemente se ha producido en Marruecos en lugar de Valencia entonces para que veáis que a veces el etiquetado super ecológico y tal no necesariamente refleja algunos parámetros que para nosotros pueden ser muchísimo más sencillos de interpretar y mucho más útiles incluso a veces el etiquetado puede llevar a confusión por eso cada vez en carne que es lo que conozco yo pues tenemos ya el sello uscolabel tenemos el ecológico tenemos el raza autóctona tenemos denominaciones de origen que al final pues sí que es cierto que le puede acabar haciendo un lío al cliente y un poco lo que comentabais hay que razonar no solo ver en ese caso el sello de calidad que tengas sino razonar un poco porque un kiwi en mayo un kiwi ecológico pues no es sostenible dependiendo de la época de producción dependiendo tengo una pregunta para Julen la carne también es estacional ¿no? sí que es cierto que por naturaleza tendríamos dos épocas en las que sería sostenible o más sostenible la producción de carne sí, sí ¿por qué? porque podemos aprovechar las épocas del año de mayor forraje en el exterior para alimentar nuestros animales y de hecho así intentamos así intentamos hacer el mayor porcentaje de nuestra producción bueno siguiendo con el tema de la dieta un debate que existe en la sociedad y sobre todo yo me estoy fijando en la gente joven y sobre todo la gente muy joven y tengo hijos y ya lo estoy notando en casa que bueno yo noto que la carne como que no como que lo ven ya como algo negativo en principio como que tiene mucho impacto y la gente joven que están teniendo cada vez una concienciación más ecológica más ambientalista que las generaciones anteriores esto lo uno con el tema de pues campañas lo vemos en las redes sociales hay una moda del vegetarianismo del veganismo igual aquí todavía no ha entrado mucho pero si alguien se va a Inglaterra o va a Alemania a zonas del norte de Europa o incluso Canadá Estados Unidos es muy fuerte y está pegando muy fuerte y esto lo traigo por un tema que ha comentado Marijose yo creo que Julen también que hay que razonar aquí hay temas esto no es fácil yo no estoy diciendo no estoy a favor de una cosa u otra pero hay temas éticos hay temas de salud hay temas ambientales y metemos todo como en un saco pero al final como que tratamos como esto es muy complejo y nos cuesta pensarlo bien y no caer en contradicciones pues vamos cada uno toma su propia razón y ahí va y lo trata de justificar muchas veces sin razonarlo bien y quería lanzaros un poco cuál es vuestra reflexión ante o las oportunidades o los peligros o de estas no digo ya de la elección personal que puede ser por temas éticos sino por la moda porque parece que viene de arriba y esto es lo los jóvenes ahora dirán esto es lo cool que en inglés quiere decir esto es lo guay y yo lo estoy notando que ahí hay algo que todavía no sé muy bien cómo explicarlo pero se nota que hay algo que antes no había que tiene que ver con la moda con no sé sí está claro que son modas pero las modas tenemos además la dificultad de que las modas se difunden hoy en día con mucha facilidad tenemos redes sociales tenemos y bueno se generaliza también en cuanto en una red social se ve un cerdo en una granja de una forma poco ética poco sostenible y demás generalizamos y ya decimos que no vamos a comer carne pues poco beneficio estamos haciendo si tenemos un pensamiento tan drástico yo tengo conocidos de mi edad porque igual no está tan de moda como dices como en otros países pero sí que está en auge yo creo conocidos de mi edad que empiezan con dietas veganas por por no comer carne pero no lo ven sostenible o creen que no lo ven sostenible y están comiendo soja que viene de no sé dónde están comiendo tomates hidropónicos en no sé qué época y pues bueno quien se pasa a esas dietas y razona pues bueno pues no lo sé yo por lo menos no tendré mucho que achacarle pero la mayor parte de la gente no suele no suele razonar de esa forma yo creo yo creo que hay una muy interesante y es que este tipo de modas de dietas vegetarianas o veganas llevan asociado también la utilización de superalimentos que está muy de moda en las tiendas dietéticas ahora mismo y en las tiendas que utilizan este tipo de consumidor y son alimentos que vienen de sitios muy exóticos y que su producción si se incrementa puede producir un impacto ambiental y social y social muy importante por ejemplo la quinoa la quinoa es una marantácea las cualidades que tiene esta marantácea la tienen otras otras especies del mismo género que también se pueden tener aquí y en cambio el uso de la quinoa ha tenido un impacto muy importante en las poblaciones del alto boliviano porque ha desplazado el consumo de quinoa en las poblaciones locales que era de lo que se alimentaban por precio y por invasión de sus tierras entonces no sé el aguacate el aguacate menos dramático porque se produce en Canarias y en parte de Granada pero los kiwis y cada vez aparecen más de estos superalimentos que enganchan a este tipo de consumidor y en realidad es bastante insostenible yo no tengo nada en contra de los veganos pero ellos toman suplementos porque su dieta requiere una serie de suplementos y estos suplementos también habría que ver cómo se producen yo pienso que la virtud está en el equilibrio yo no sé si la dieta vasca se puede equiparar a la mediterránea pero lo que está claro es que una dieta vasca está basada en la producción local tradicional con un consumo de legumbres por ejemplo muy importante que ahora ha bajado muchísimo y las legumbres son fundamentales en la dieta entonces pues a tu hijo que no quiere comer carne diré pues por lo menos come garbanzos en fin que creo que tiene muchos matices sí sí bueno la anécdota a mí me tocó hacer investigación de campo en Bolivia y en Perú sobre la quinoa hace ya una década y hablando con los campesinos y tomando datos en el campo se veía como la demanda sobre todo de Estados Unidos pero también de Europa de la quinoa de una variedad de quinoa la quinoa blanca estaba desplazando a todas las variedades tradicionales de quinoa que son tan importantes para que esos campesinos se puedan adaptar al nuevo contexto climático donde necesitan pues todas estas diferentes variedades con las que experimentar porque bueno pues las épocas donde donde hace mucho frío están cambiando y te has comentado tú un poco antes la necesidad de esa agrobiodiversidad que la biodiversidad no solo es con lo que comentamos lo comentamos mucho esa naturaleza que vemos en los documentales de la 2 de los grandes mamíferos sino la agrobiodiversidad es fundamental que es un poco lo que está trabajando un poco no mucho lo que está trabajando Julen eso es biodiversidad y la importancia y esto lo quiero atar es cuando Julen ha estado explicando pues lo que que produce cómo produce los beneficios para él como productor las ventajas que tiene y yo creo que para las cabras he apuntado cabras caballos y vacas por lo menos coincide que es la mejora del paisaje es algo que que esa gestión de extensiva de su ganado ofrece pero no se lo ofrece a él nos lo está ofreciendo a todos que es un bien público es un bien público un servicio público que están haciendo ¿no? los ganaderos de este tipo lo cual comparado con otros ganaderos que no tienen esa mentalidad de fomentar un beneficio social ¿no? y ante esto ante este hecho o constatar este hecho que hay productores en este sistema agropecuario que sí que tienen una visión de ofrecer un servicio a la comunidad o a su pueblo a su provincia y otros que no ¿esto cómo lo podemos compaginar? porque aquí hay muchos subsidios no sé si tenéis subsidios para este tipo de para fomentar este tipo de prácticas si esos subsidios son suficientes la diputación estamos en un evento organizado por la diputación ¿qué le diríamos a la diputación de Alaba por ejemplo en este aspecto? la gente para que conozca un poco ¿se fomenta eso? ¿hay ayudas? ¿faltan? pues desde Europa tenemos por ejemplo la PAC las ayudas que vienen desde Europa que se supone que cada día tendrían que venir cada vez tendrían que venir más en una orientación sostenible y demás lo cierto es que ahora estamos ante un nuevo periodo de PAC ya que entraría en vigor el año que viene y desde el punto de vista mío por ejemplo de un ganadero con razas autóctonas con una ganadería lo más sostenible posible no veo que nos vaya a beneficiar hay un paquete de ayudas que va a ser casi el 50% que lo van a llamar ecoesquemas ecorregímenes que están muy bien pensados si se llevarían a cabo de una forma un poco rigurosa potenciando la sostenibilidad pero creo que en el caso de España por ejemplo va a entrar el 99% de la agricultura y la ganadería a cobrar esas ayudas o sea de forma que no se va a diferenciar mucho o eso creo quienes apostamos por hacer mejor las cosas o quienes casi siguen haciendo las cosas como está ahora bueno la PAC siempre ha tenido muchos problemas yo creo que para que la gente sepa que es la PAC es la política agraria común es decir es una forma de estandarizar la política agraria a nivel europeo claro eso tiene un problema fundamental y es la diversidad de sistemas agrarios que hay en Europa entonces hacer una política estandarizada siempre va a perjudicar a aquellos que tienen menos influencia en cómo se diseña esa política y España pues no es que haya tenido mucha influencia en esto una cosa que está ocurriendo es que habéis visto lo que se presenta al principio la estrategia de la granja a la mesa bueno pues uno de los problemas que tenemos es que la estrategia de la granja a la mesa ha entrado en contradicciones profundas con la PAC incluso con el nuevo con el nuevo esquema de la PAC y es verdad lo que dice Julen que están los ecoesquemas pero claro los ecoesquemas son muy pocos ecoesquemas cada país ha introducido sus ecoesquemas y claro siguen dominados por cierto tipo de agricultura por ejemplo una perversión relativa que ha habido en los ecoesquemas no solo a nivel español sino a nivel europeo es el ecoesquema de la agricultura de la conservación entonces cuando uno aplica la agricultura de la conservación que consiste en no perturbar el suelo para que mantenga ese carbono en el suelo lo que ocurre es que tienes que utilizar productos fitosanitarios entonces bueno pues ahí ocurre esa perversión yo conservo el carbono en el suelo pero en grandes explotaciones estoy utilizando fitosanitarios entonces todo esto siempre es lo mismo siempre hay interpretaciones yo os voy a poner un ejemplo de otro problema de la PAC que no es nuevo en conversaciones con ganaderos de la provincia de Castellón hace muchísimos años ellos me decían a mí me decían ganadería extensiva en matorrales en fin me decían pero es que yo no si pongo las vacas que yo creo que son sostenibles no me pagan la subvención porque Europa dice que tengo que tener tantas vacas por hectárea o sea que os dais cuenta que como tratar de estandarizar a nivel europeo ciertas políticas puede generar perversiones en cuanto a la sostenibilidad y eso con la PAC es algo bastante común entonces bueno pues ¿qué soluciones hay? pues yo creo que las soluciones son primero buscar otra forma de incentivar a los productores como Yulen y tratar de minimizar estos impactos o estas perversiones de una política agraria común todos esperábamos que la puesta en marcha de la estrategia de la granja a la mesa alivie esto ya veremos a ver de momento lo que hay es grandes conflictos entre las dos entre las dos estrategias y os voy a lanzar una pregunta barra reflexión has hablado de conflicto y ahora mismo pues estamos en un conflicto a nivel geostratégico muy importante todos y todas ya estamos con las noticias de Ucrania Rusia invasión lo que está llamando la atención a mucha gente aparte del drama humanitario que existe es el tema de que nos afecta al bolsillo porque van a subir los precios si no han subido ya pues siguen subiendo no solo del petróleo y la gasolina del coche o seguramente para los ganaderos que necesitan pues gasoil tractores maquinaria y tal y ahí me gustaría una reflexión a ver y esto y con esto cómo lo vais a aguantar pero más allá de eso hablando como ayer con mi pareja a la hora de cenar decía bueno pues hoy tenemos este diálogo y tal y ya me decía algo que yo había escuchado en un programa de radio y nadie tiene una respuesta que es pero en el estado español pero si hay tierras a saco o sea ¿por qué tenemos que estar importando maíz y trigo desde Ucrania? que hoy he estado un poco salseando en internet para ver los datos y parece que de todas las importaciones de maíz que tiene el estado 22% vienen de Ucrania no es poco 22% de todo el maíz que se importa viene de Ucrania claro si se corta el grifo ahí bueno ya todo el mundo está ya en las noticias ¿no? el que es el aceite girasol bueno un pánico en las calles bueno ¿por qué traigo esto a colación? porque otra vez en los medios de comunicación y entre la gente de lo que se está hablando es de un concepto que muchas veces viene a la palestra que es la idea de la soberanía alimentaria algo un concepto que muy poca gente lo utiliza en el día a día en las tiendas y la gente lo trata de identificar con la autosuficiencia y a esto os quiero un poco preguntar porque una cosa es la autosuficiencia y otra cosa es la soberanía alimentaria son dos conceptos diferentes vivimos en un mundo muy globalizado pero ya se otra vez se empiezan tal y como pasa con el tema energético de las renovables y tener renovables es una manera de proteger el sector energético y no tener que estar dependiendo ni de Rusia ni de Argelia ni de no sé qué sino producir y distribuir la energía aquí y lo mismo ya se está hablando también del tema alimentario sobre todo del cereal entonces me gustaría lanzaros esta pregunta de otra vez vuelve la idea de la soberanía alimentaria Julen y de sus marijos a ver ¿cómo ves este tema? ¿cómo os afecta? ¿cómo vosotros estáis dentro? ¿sois los que producís? ¿los que distribuís? pues en el caso bueno por empezar un poco en el caso de necesitar por ejemplo a nivel estatal importar cereales yo creo que el mayor problema es que en España tenemos muchísimas granjas de intensivo y somos exportadores de carne de cerdo por ejemplo en intensivo si solo necesitásemos producir piensos en este caso para el ganado que necesitamos para abastecer a la sociedad cercana y demás pues tendríamos cereal suficiente que es un poco pues esa contradicción ¿no? traemos el el grano de Ucrania aquí y luego los cerdos van hasta China y Alemania no sé dónde pues la globalización pero la globalización descontrolada ¿no? y con el tema de la soberanía alimentaria pues bueno también hace dos años cuando empezamos con el tema COVID incluso podía haber desabastecimientos también que tuvimos una época ¿no? que se dudaba y teníamos ese miedo pues todos parece que apostábamos por el producto local por intentar producir aquí nuestros alimentos y demás y lo cierto es que es triste pero lo cierto es que se nos olvida ahora otra vez parece con el tema de la guerra que se le está dando importancia pues bueno yo creo eso ya no es tema europeo o tema PAC es más de política más cercana pues bueno el tener por ejemplo nosotros pues centros de transformación lo más cerca posible ¿no? en el caso del ganado pues eso mataderos que no hace falta macromataderos pequeños mataderos sostenibles en los que no sirvan para eso para no hacer no sé cuántos kilómetros a los mataderos tener los servicios lo más cerca posible para que los tránsitos los transportes pues se reduzcan y demás ¿no? bueno yo creo que si si tenemos que tener una interdependencia tan grande de otros eso requiere que haya una estabilidad y por tanto no se puede tener una interdependencia tan grande si lo que queremos es ser precavidos lo que sí que es cierto es que y aquí sí que voy a entrar otra vez a la PAC ¿no? la PAC da subvenciones para cultivar girasol o para cultivar cereal y muchas veces se recibe la subvención pero el producto no se recoge porque no es rentable entonces uno se aprovecha de la subvención y ya esto esto no está bien entonces si yo recibo subvención tengo que cultivar y llegar al final del producto y si no no recibiría no debería de recibir esa subvención eso una cosa por otro lado yo creo que por ejemplo en temas de soberanía alimentaria hay muchas cosas que se podrían poner en práctica que en algunos casos se han puesto como las neveras solidarias etcétera etcétera que pueden ayudar a que la gente más desfavorecida o más vulnerable que no tiene o que tiene más problemas o puede tener más problemas en épocas de crisis con la soberanía alimentaria pueda tener eso está también el tema por ejemplo de las fechas de caducidad que se medio resolvió un poco y se alargaron pero yo creo que la reducción del desperdicio alimentario puede redundar bastante la soberanía alimentaria y también si se buscan mecanismos solidarios en ese ámbito y luego está el tema de la interdependencia o sea ¿por qué compramos tanto maíz o tanto girasol en Ucrania? porque es más barato y ahí voy a entrar en algo que no suelo entrar pero si internalizáramos el coste ambiental de esas producciones pues probablemente no sería tan barato producir en Ucrania y se podrían equiparar los costes a lo que cuesta producir en España Pues oye yo ya os paso la palabra hay un micro entonces si alguien quiere hacer una pregunta levantáis la mano y aquí está el micro por favor hablar al micro porque si no la gente que está escuchando desde casa no nos puede escuchar bien por lo menos la pregunta y vamos a tratar de que las reflexiones o las preguntas sean concisas y las respuestas también para que dé tiempo a más gente a preguntar Gracias No sé si esto se me oye Sí Tengo dos preguntas ¿Cómo definís primero sostenibilidad porque según lo habéis ido utilizando me ha parecido captar matices diferentes y luego ¿Cómo definimos también soberanía alimentaria? Tengo entendido que es la capacidad de decidir cada uno cada pueblo cada estado lo que debe o no debe producir cómo lo debe producir etcétera pero me parece que lo hemos utilizado un poco de diferente manera Gracias Sí tiene matices y depende de qué contexto pues lo puedes utilizar o interpretar de una forma u otra la soberanía alimentaria es que tú puedas acceder a aquella alimentación que por tu cultura por tu sitio es la más adecuada para ti y que la puedas producir como tú crees que la tienes que producir la sostenibilidad eso podríamos estar aquí hasta el siglo que viene y no conseguir definirla pero bueno pues tiene algunas características que tengas el menor impacto para el resto para los ecosistemas en los que te desenvuelves y para el resto de conciudadanos etcétera yo definiría de forma sencilla la sostenibilidad de esa manera y que tengas en cuenta que vivimos en un planeta finito y que no hay recursos infinitos pero ya te digo podemos estar aquí esta mañana Yo voy a ser un poco travieso aprovecha Tegui dirían algunos porque tengo la definición de soberanía alimentaria de la FAO y la voy a leer porque es muy cortita pero va un poco por esta línea pero como la FAO pues tiene esta definición pues yo creo que merece la pena comentarla y es una definición puede haber matices y dice es el derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y nutritiva para toda la población respetando sus propias culturas y la diversidad de los sistemas productivos de comercialización y de gestión de los espacios rurales ¿vale? o sea esa es yo creo que enmarca todo lo que habéis dicho pero ya como la tenía aquí aprovechado para que veáis que he hecho los deberes hay dos preguntas a ver yo un poco a lo bruto en mi pueblo estábamos a decir la divisoria entre la parte norte de Álava y la parte sur de Álava aunque es Navarra entonces te subías a la peña o desde el mismo pueblo que está a mil metros de altura bueno por la parte norte no se veía claro por la peña pero si subíamos a la peña resulta que la Rioja en junio ya estaba amarilla la montaña estaba verde ahora es absolutamente al revés o sea todo viñedo todo monocultivo y luego la parte norte también todo monocultivo pero cereal y luego otra cosa hablando de de la ganadería y agricultura yo creo que en Navarra y en Álava que tenemos de estos comunales se puede tener una ganadería como tiene este señor yo de Álava es casi lo menos que conozco pero por ejemplo en Guipuzcoa y en Vizcaya que todo es privado ya me diréis como se puede tener una ganadería en los montes comunales que no hay o sea y además antes tenían pinos ahora los han quitado porque ha venido la procesionaria y ponen los eucaliptos vale vamos a tomar otra pregunta más creo que hay atrás y otra y la contestamos igual vemos a ver quién le quiere meter mano a cuál Vaya Rachaldeón bueno antes de nada dar las gracias a las dos personas que han intervenido yo muy rápida yo soy productora de vacuno de leche yo tengo vacas aquí en Álava también y estoy muerta de miedo digo con eso que no sé hoy me falta un poco oíros si hay que poner en duda el sistema alimentario la forma no solamente de producir que desde luego sí pero también la de consumir porque os puedo garantizar que yo produzco leche a 25 kilómetros de Vitoria y hay muy poca gente de esta sala que estará bebiendo leche en mi casa entonces ¿dónde está el fallo? quiero decir estamos produciendo de la mejor manera que sabemos que podemos Julen además lo sabe muy bien pero nos falta un poco no sé es la pregunta y es un poco reflexión en alto estoy pensando un poco en alto si no nos necesitaremos unos a otros y si esto de Ucrania nos va a servir para de repente ver lo que tenemos encima de la mesa y el desaguisado total de sistema alimentario que tenemos a día de hoy porque estamos produciendo para mandarlo fuera y mis vacas están comiendo pienso y soja que está viniendo de Brasil quiero decir que yo soy la primera que no quiero hacer esto pero ¿y a quién tengo que achacárselo? solo a los políticos solo a quien está produciendo o también tenemos un poco de responsabilidad cuando vamos a mirar las etiquetas y no siempre viene no solamente donde se produce ¿no? que podríamos estar hablando de que nos acaban de cerrar el matadero en Yodio por ejemplo podríamos estar hablando de que nos llega una superproducción intensiva de tomates y efectivamente tendremos tomates para comer pero ¿en qué sistema alimentario? ¿en qué formato y en qué modelo? a mí eso me preocupa mucho sobre todo que les estamos dejando a nuestra siguiente generación y sin entrar ya a pensar a quién le dejamos seguir produciendo leche ¿no? a ver si vamos a tener gente dispuesta a ocupar esos comunales como decía esta mujer delante mío hay mucha tierra comunal y efectivamente es cierto pero no hay nadie dispuesto a gestionarla yo creo que como sociedad tenemos un problema y me gustaría hacer esa represión en alto ¿no? pues aquí tenéis elegir tenéis pues un poco nuestras ganaderías por ejemplo o la agricultura que entendemos sostenibles ¿no? van un poco en esa línea ¿no? los monocultivos no son buenos por ejemplo para para mantener una biodiversidad y para tener un ecosistema sostenible ¿no? por ejemplo ¿qué lleva a los monocultivos? pues eso es lo triste ¿no? el sistema de producir 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 sea vino sea cereal sea lo que sea ¿no? para eso pues está muy bien la pregunta que viene después no solo no solo políticamente hay que poner normas que regulen eso sino que también el cliente final tiene que aprender a valorar a valorar eso ¿no? ¿cómo hay que hacerlo? pues es es difícil es difícil ¿no? pero desde luego que con educación por ejemplo con educación social con educación de escolares y demás yo creo que es una forma muy viable y de cara a futuro de trabajar eso eso no se está haciendo eso no se está haciendo porque porque lo veo yo que los chavales que vienen con 10, 12, 14 años pues habrán aprendido inglés informática matemática tal pero no saben de dónde vienen sus alimentos o no le dan esa importancia ¿no? Bueno yo creo que es una reflexión interesante primero los paisajes han cambiado muchísimo en los últimos 40, 50 años y segundo ha habido una concentración muy grande de población en las ciudades que han venido incluso escapadas del campo con lo cual ha habido una separación del campo y la ciudad es decir que ahora mismo la ciudad es una cosa y el campo es otra completamente diferente aunque Yulen se empeñe en traer a los niños para que vean las vacas sigue habiendo una brecha ahí muy importante ¿no? Entonces yo creo que ¿qué podemos hacer? yo creo que es una labor de todos es una labor de los políticos con unas regulaciones mejor adaptadas a las necesidades es una labor de los productores haciendo ese esfuerzo de seguir tratando de recuperar estos sistemas en las que se puedan recuperar los comunales por ejemplo se puedan gestionar mejor es una labor del ciudadano de la ciudad que sale al campo y piensa que es un área de recreo en donde se va de domingueo y a veces hace cosas que bueno pues que no tienen mucho sentido y piensa que el campo es eso es el patio de recreo de la ciudad ¿no? Entonces yo creo que es un tema complejo pero es un tema de reflexión para todos desde el ciudadano de a pie en las ciudades el productor que quiere hacer las cosas bien y el regulador que tiene que ayudar con regulación a que vayan adelante ciertos cambios de actitud incluyendo la sensibilización y la educación ¿no? o sea es una labor de todos no hay que echarle la culpa a nadie porque todos en el fondo somos un poquito responsables y todos tenemos una parte de la solución Quizás voy a aprovechar un matiz y creo que después aquí si puede el micro si puede venir aquí a la primera fila solemos decir ¿no? y yo creo que en la anterior jornada el lunes pasado se decía ¿no? la salud humana y la salud animal hay que entenderlas como algo que está o sea es una idea que debería estar muy compartida o sea una cosa no es la salud humana y la otra la animal es que la pandemia también la hemos tenido por ver el mundo de esa manera como si son diferentes cajones ahora me abro este cajón es la salud animal ahora la otra la salud del medio ambiente y la otra la salud humana las cosas están mucho más interconectadas de lo que nos gustaría pensar las cosas son más complejas de lo que nos gustaría que fuesen y esa es la vida y yo creo que la política debería ser darse cuenta de eso y gobernar teniendo esa complejidad en mente y no tratando siempre de sobresimplificar los problemas tratando de esconderlos y eso me lleva a mi propia reflexión y esto es algo que tratamos cuando hablamos con los gestores o con los políticos a nivel municipal o gobiernos de más arriba es esa interacción entre esos cajones que no hay cajones que todo esto está muy interrelacionado y entonces por ejemplo cuando hablamos de qué comemos o sea cómo producimos qué impacto tiene sobre el medio ambiente sobre nuestra salud sobre el clima pues son preguntas que no están tan separadas como nos gustaría que fuesen y entonces yo creo que la gestión de estos problemas debería ser mucho más compartida y tenemos una tradición yo creo que viene del siglo XIX o no sé dónde viene y de qué país nos enseñaron esta manera de tener departamentos en cada ayuntamiento y en cada diputación y de la manera en que los tenemos y los seguimos teniendo con muy poca incluso información entre los diferentes departamentos de gestión que también llevan a peleas entre los mismos departamentos por el dinero que existe de los presupuestos y al final pues seguramente estamos diseñando políticas e intervenciones públicas que no tienen mucho sentido en un mundo donde nos estamos dando cuenta cada vez mejor de las complejidades de estos temas sobre todo el de la sostenibilidad Yo incluso haría un poquito más allá y diría que siempre estamos pensando en los sistemas de gobernanza formal públicos hay muchos sistemas de gobernanza informal como los comunales como las cooperativas etcétera es decir que si de alguna manera volvemos a reconstruir esos sistemas de gobernanza les damos la fuerza que deberían de tener pues podemos apoyar ese cambio mucho más y podemos también hacer que cambie la forma de hacer esas regulaciones formales ¿no? Yo insisto la Unión Europea ha hecho mucho bien pero también ha hecho algo de mal ¿no? porque esa necesidad de estandarizar en cuanto a regulación pues puede hacer mucho daño ¿no? si no si no se hace bien Aquí había una pregunta y no sé si hay una más Yo creo que tenemos tiempo para una o dos intervenciones cortitas No, bueno gracias por vuestra visión que habéis dado Viscata Antua ¿cómo se hace? Ah, bien que me gustó mucho vuestra visión y yo voy a me gusta exponer un poco desde mi parte como consumidora ¿no? y desde luego os os alabo vosotros la persona ganadera o tú también como ganadero porque tenéis un un frente muy difícil como ha dicho esta no sé si mis vacas consumen desde Brasil o el 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 grano o el compuesto que es esto ¿no? ¿por qué no se consume aquí? pues por razones políticas evidentemente ¿quién es el agricultor que va a trabajar perdiendo dinero? ¿o quién es muchos ganaderos que no es intensivo que están perdiendo o venden la leche por debajo de su precio? pues mucha gente está harta y sus hijos no quieren evidentemente bueno eso ya es un tema que conocemos las protestas el otro día en Navarra todos los agricultores una manifestación grandísima etcétera ¿no? y tú Julen ya conocéis ¿no? tenéis que tener mucha fuerza de voluntad muchísimo bueno idealismo por delante etcétera ¿no? bien y a lo que decías tú Marí José pues no sé de dónde es la horchata y eso nos pasa a casi todos los consumidores ¿no? vamos a con muchísimo interés vamos a hacer la compra y yo lo comento con mis amigos y amigas y tratamos de ser un poco coherentes pero yo a mí misma me veo contradictoria en cada paso que doy cada vez que voy a consumir primero vivimos bastante deprisa y vas a ver y muchas me dicen ay se me olvidó las gafas en esa edad que muchas veces no tienes permanentes ¿no? las gafas o tengo prisa vas y a ver tal tal de dónde es cada cosa que compras o a ver si tiene todos los datos que necesitas ¿no? bueno pues no ¿no? a ti te falta pues el origen la trazabilidad bueno de muchos productos ¿no? frescos ¿de dónde nos vienen? no conocemos aceite de palma mucha gente desconocemos bueno desconocemos gente normal incluso con interés y que nos estamos formando en todos estos datos bueno a mí amigas me dicen ¿y qué es el aceite de palma? bueno pues hay que tener unos conocimientos básicos una cultura básica hay que leer un poquito ¿no? y mucha gente a mí amigas me dicen ¿y qué es el aceite de palma? bueno pues una sabe otra sabe pero hablamos muchas veces de muchas cosas personales o de otros temas son hay que tener una cierta culturilla de de este tema ¿no? bien y bueno pues muchas contradicciones que no podemos y al final coges lo primero que te viene ¿no? yo en Madrid he visto he visto carnicería vegana ¿eh? sí bueno pues ese tipo de cosas que como consumidora me veo en muchas contradicciones y bueno pues eso solamente el tema de las contradicciones ¿no? sí el tema de las contradicciones yo como consumidora bueno a mí me parece una contradicción muy grande es querer comprar carne que no es carne ¿no? o sea no sé ¿qué es eso de que? me parece ¿no? eso que parece carne que nos quieren vender ahora que parece carne que incluso el McDonald's lo tiene pero que no es carne que es vegetal entonces ¿por qué quiero consumir algo que parece carne que no es carne? eso es una contradicción en sí misma ¿no? y es una contradicción a la que están respondiendo las multinacionales y nos están vendiendo eso y lo estamos comprando ¿no? o sea que efectivamente hay muchas contradicciones yo creo que a ver habría que pedir cierta responsabilidad pues a todos ¿no? a nosotros mismos para mirar esa información y tratar de formarnos una opinión a las superficies de distribuidores para hacer algo que sea más fácil de interpretar que no parezca el recibo de la luz ¿eh? que yo no soy incapaz de interpretar todavía en fin que yo quiero decir que tenemos que hacer sobre todo es un esfuerzo ¿no? a poder tener la oportunidad de ir a comprarle carne a Yulen por ejemplo directamente ¿no? yo creo que lo que decía antes es una labor de un poco de todos de demandar que las cosas sean más sencillas para que yo las pueda interpretar en el supermercado yo recuerdo a mi madre cuando iba al supermercado ella compraba por colores porque no veía bien entonces las marcas copian los colores para que compres para que te confundas ¿no? entonces todo esto yo creo que hay que tenemos que demandar primero una publicidad más responsable que sea más sencilla de interpretar el etiquetado que podamos tener acceso a compra directa porque muchas veces por temas sanitarios pues está muy restringido lo que decía Yulen los mataderos municipales han desaparecido porque no son no son rentables entonces te vas a los supermataderos hay muchísimas cosas que han desaparecido sin una razón lo suficientemente importante que se deberían de recuperar el otro día me decía un expresidente de cooperativas agrarias porque alguien le preguntaba y le decía pero por qué ahora la carne viene toda empaquetada incluso en las carnicerías ¿no? y él respondía porque los carniceros de hoy en día no saben cortar la carne o sea que ha desaparecido una profesión por ejemplo ¿no? o sea no sería lógico recuperar ese tipo de cosas las tiendas de barrio yo todavía recuerdo las tiendas de barrio como el sitio donde uno iba a comprar más en donde yo soy las verduras y hortalizas se cultivan en el cinturón verde de la ciudad y se consumen en la ciudad desaparecieron las tiendas de barrio porque llegaron las grandes superficies que compran productos producidos en invernaderos tomates producidos en Holanda y cosas de estas y vino un movimiento de inmigración que venía de países asiáticos que recuperaron las tiendas de barrio comprando los productos locales y vendiéndoselos a los ciudadanos o sea que existen formas y fueron los inmigrantes los que recuperaron esa tradición en los barrios de la ciudad de la que soy yo o sea que sí que se puede pero es una labor un poco de todos Julen ¿le sucede? ¿le sucede? pues igual una intervención cortita más y creo que bueno como anécdota voy a comenzar con el tema del cambio climático y después relacionado con la alimentación y ahora unos 50 años o algo más posiblemente mi padre agricultor a mi padre agricultor yo le oí decir lo siguiente los agricultores comenzamos a no saber ya ni cuando sembrar ni cuando plantar esos esos cohetes que están mandando por ahí ahora esos nos están jodiendo anecdóticamente pero trasladando eso a lo que antes ha aparecido también una palabra que también apareció el lunes pasado de la adaptación porque de repente se sabe cuando sembrar como se sembraba antes y parto de lo siguiente y es que se sabe porque hay un producto que es el abono pero es un abono químico ese abono químico lo chupa el producto el alimento lo cual quiere decir que nos estamos alimentando algo semi-envenenado por decir de alguna manera por decirlo demasiado fuerte pero no sano vamos a decir ¿no? y eso es así en todo incluso me planteo también el los productos estos que no tienen abono que son biológicos perdón que son biológicos pues en realidad todo lleva abono también los productos estos biológicos que tienen en el campo tienen los mismos no los mismos sino distintos abonos que serán menos fuertes pero son abonos y son químicos mi planteamiento es el siguiente entonces y es que ¿qué habrá que hacer? bueno primeramente sí solucionar el tema del cambio climático que hay antes perdón también entre paréntesis antes se hablaba incluso de lluvias ácidas hace un tiempo que nadie habla de lluvias ácidas existe aquello era un desastre caía y entonces eso lo chupa el producto ¿con qué estamos nos estamos alimentando? sencillamente con química sin más mi planteamiento por lo menos mi duda lógicamente no dejo de alimentarme está claro a ver los abonos si hay abonos que son de producción química es nitrato amónico que esto empezó con el nitrato de chile ¿os acordáis? de los anuncios del nitrato de chile que era el guano que traían y luego lo que hacen es actualmente se sintetiza esto no es un veneno excepto que tú sobreabones y lo que suele ocurrir es que el nitrato en exceso se elixivia al acuífero y envenena el agua luego está la aplicación de otros químicos que en el caso de la agricultura ecológica obviamente tú no aplicas otros químicos ni siquiera muchas veces se aplican abono sintético pero ¿qué ocurre? que las extensiones de agricultura ecológica no están aisladas están en medio de otras explotaciones que pueden estar utilizando algunos químicos y de hecho el otro día hablando con un amigo que tiene una explotación ecológica me decía que están muy preocupados porque las confederaciones hidrográficas por ejemplo no les permiten separar el agua para agricultura ecológica libre de pesticidas con lo cual ellos corren el riesgo de perder la certificación de agricultura ecológica o sea digamos que sí que tenemos productos ecológicos no están aislados muchas veces del entorno de otros productores que pueden estar utilizando productos que pueden ser perjudiciales para la salud pero en general digamos que la fertilización el problema más grave que tiene es el tema de los nitratos el exceso de nitratos y la contaminación de los acuíferos luego hay otros temas que han aparecido recientemente como el tema de los microplásticos ahora mismo productos animales que no tengan microplásticos no debe de haber ninguno todos tienen algo de microplásticos ¿nos estamos envenenando? sí porque en parte sí pero digamos que podemos retroceder y podemos optar por una alimentación en primer lugar más sana porque ya nuestra alimentación de por sí por el cambio de esa pirámide de lo que comemos no es muy saludable y luego buscando productos que como tú muy bien decías pues tengan el mínimo de impacto ambiental o ya hayan sido producidos con el mínimo de impacto ambiental sí pero bueno el nitrógeno ya me voy a poner muy técnicas el ciclo del nitrógeno está muy alterado precisamente por la sobrefertilización entonces reduciendo en muchas zonas de la península ibérica los acuíferos están tan contaminados por nitrógeno que ha habido que hacer un poco agricultura precisión y bajar las cantidades de abonado notablemente en gran medida por ejemplo el problema del mar menor viene dado por eso el mar menor lo que ocurre es que los acuíferos están tan contaminados que cuando llueve mucho y rebosa va al mar menor y se produce un abonado del mar menor que genera una explosión de microorganismos que consumen el oxígeno y entonces se mueren las peces y eso ha ocurrido por una sobreintensificación de la horticultura en la cuenca en donde está el mar menor gracias María José un segundo no te oyen si no tienes el micrófono ¿cómo se puede incentivar el relevo generacional? yo creo que ese es un tema que llevaría más de tres horas de debate y no llegaríamos todavía ni incluso a la solución pues me gustaría acabar esta sesión hoy con un aplauso para María José Yulen y antes de que os vayáis pues recordaros que el próximo lunes otra vez a las cinco aquí y para que os lo comentéis en casa la familia amigos vecinos vecinas que vamos a hablar del agua ¿vale? porque ya hemos acabado hablando del agua el problema del agua y lo que bebemos no solo lo que bebemos sino lo que no solo lo que comemos sino lo que bebemos y lo que beben las plantas y los animales y no solo de ese agua dulce que está en los acuíferos sino también del agua de los océanos por el cambio climático y el impacto que está teniendo en los océanos es importante entenderlo pues porque una gran parte de la población humana vive no solo de los océanos sino muy cerca de los océanos del mar y el cambio climático tiene un impacto muy fuerte sobre las costas también aquí en Euskal Herria entonces bueno pues os invito a que a las 5 de lunes que viene pues vengáis otra vez ¿vale? venga gracias